Con el señor Wilson Prado, quien en ese momento se encontraba en el sitio. Don Wilson, buenos días. Hacia las 3.54, ¿usted qué vio? Me encontraba durmiendo y el ruido del avión cuando pasó como a 200 metros por encima de la casa. Un ruido impresionante y se le escuchó una explosión en unas turbinas, que esa fue la que nos despertó a parte del ruido. Y cuando nos despertamos, en como tres segundos, el impacto que hizo una bomba. Hizo cimbronear el piso y los vidrios, todo. Eso fue impresionante. Entonces me levanté y lo primero, mi hijo, ¿qué tal el tercer piso? Abrió la ventana y el vio cuando el avión aterrizó, pero quedó vuelto en humo, en llamas. Fue rápido todo, claro. Eso fue cuestión de cinco segundos. Muy amable, gracias. Es uno de los testimonios que hemos aquí captado de cómo se presentó esta emergencia. Lamentablemente en el sitio de una casa que está a nuestra derecha, vivía el señor Pedronel Suárez y su hijo de 10 años, Edwin. Ellos perdieron la vida, según los informes de las autoridades, y la mamá está gravemente herida, fue trasladada al Hospital de Madrid. Estamos en el kilómetro 17 de esta vía que comunica a Bogotá, en el occidente de la ciudad, en el departamento de Cundinamarca. Este avión carguero se dice que era afiliado a la empresa Centurión y hacía ese transporte de flores. No se ha establecido las causas del accidente, ni tampoco qué habría ocurrido con los ocupantes en su totalidad. Se ha dicho que inicialmente iban ocho personas, de esas ocho personas, algunos extranjeros. A esta hora vemos cómo ha sido acordonado el sitio, organismos de socorro, de rescate, bomberos, defensa civil, ejército, acordonado a la zona, y a esta hora encontramos cómo aún continúa en llamas el sitio del siniestro, que abarca un área más o menos de unos 800 kilómetros a la redonda. La vivienda que fue la primera que impactó el avión está a unos 100, 200 metros a mi derecha. Fue la que primero sufrió el impacto del avión. El avión venía descendiendo, azotó varios árboles hasta producirse esta caída. Hasta el momento, los organismos de socorro de Cundinamarca, que son los que están al frente de la emergencia, no han reportado mayor novedad, aparte de las ocho personas que decimos, inicialmente recibieron atención médica en el hospital de Cundinamarca.